Ahora vamos a dar a conocer la propuesta de Universitario Crandon. Comienza un nuevo año lectivo y hay muchas personas que seguramente están pensando en adquirir nuevos conocimientos, un nuevo saber o, por ejemplo, le quedan algunas horas allí en la semana que les gustaría poner su tiempo y su energía y toda su dedicación a una nueva carrera. Bueno, aquí tenemos la propuesta de Universitario Crandon. Vamos a recibir a la coordinadora de Universitario Crandon, Susana Reino. Bienvenida, Susana. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, marzo, inicio de todo. ¿Qué carreras comienzan en marzo ahora? Y bueno, las carreras que tenemos, las tecnicaturas de asistente ejecutivo y secretariado ejecutivo, que es de dos años de duración, que son carreras con rápida inserción laboral, que es un poco lo que se busca, y además buenos trabajos, buenos sueldos. La licenciatura en gestión de empresas, que es una carrera de cuatro años, y estas son todas propuestas reconocidas por el MEC, que eso es muy importante porque, bueno, después son revalidables en el exterior y acá. Pero son propuestas académicas que, bueno, aquellas personas que están en duda que van a estudiar como que a largo plazo, bueno, es una forma de decir, bueno, en vez de tomarme un año sabático, me tomo dos años para estudiar algo. El conocimiento es transferible. Totalmente, es muy fundamental lo que decías sobre la inserción laboral, o sea, carreras a jornadas, a lo que hoy por hoy requiere el mercado de trabajo. Y hablábamos de cuatro años, de dos años, ¿y hay algún curso incluso, digamos, de menos tiempo? Sí, porque hay otras áreas, como por ejemplo comercio exterior, que de repente, bueno, una propuesta de dos meses, o organización de eventos. Hoy por hoy hay un nicho de mercado para la organización de fiestas, de distintos tipos de eventos profesionales, empresariales. Y ese es un curso de una vez por semana, o sea, que alguien que está trabajando lo puede hacer en la tarde, y son solamente cinco meses. Después está Lengua de Señas, que es algo que es un curso que cada vez tiene más demanda, porque, bueno, ahora está lo de la cuota, de integrar justamente. Y además es un curso que permite que, bueno, que uno se pueda relacionar. Es como aprender otro idioma. Y además es muy gratificante. Muy gratificante. Gente que ya ha tenido la experiencia de, bueno, de encontrarse con alguien y poder auxiliarlo, poder ser apoyo, porque conversa igual a igual, realmente es muy gratificante. Vos decías idiomas, Susana, y por ejemplo, en el área del inglés. El inglés hoy por hoy es transversal a cualquier actividad. Se precisa para lo que sea, lo que te imagines, en el mundo de hoy. ¿Qué propuestas hay en este día? Sí, porque además el inglés también es el nexo para comunicarte con otras lenguas. Tenés que hablar con un indio, con un chino, justamente, o tenés que viajar a China. Se viaja hoy en día mucho a las ferias que tienen en Cantón. Bueno, nosotros tenemos muchas propuestas en inglés a distintos niveles. Y, por ejemplo, tenemos conversación, tenemos de esos cursos que te permiten, bueno, si vas a viajar, poder desenvolverte en un restaurante o a nivel comercial, o una conversación, manejarte con el aeropuerto, el hotel, bueno, todas las cosas que se necesitan. Totalmente. Pero puede ser a nivel más profesional, si vas a recibir gente del exterior o si vas a viajar. Son propuestas también de corta duración, pero sumamente prácticas. Susana, la última, y sé que no te va a costar nada responderla, propuestas académicas hay muchas, pero ¿por qué tenemos que elegir universitario, Crandon? Bueno, Crandon cuenta con un gran prestigio, cumplimos este año 140 años, o sea que tiene una marcada presencia. El prestigio lo dan las personas que justamente egresan y se desenvuelven muy bien. Es una propuesta donde nosotros mantenemos lo del lugar pequeño, donde nos conocemos todos, donde apelamos a una formación integral. Entonces es el desarrollo de esa persona para desenvolverse en el ámbito personal, pero también laboral, que sea un agente de cambio. Y bueno, lo que a veces pasa es que piensan que es inaccesible, y en realidad las propuestas no son tan así. Están todos los datos, los hemos ido compartiendo a lo largo de la charla para poder acceder a las propuestas de Universitario Crandon. Susana Reino, muchísimas gracias por tu visita.